Donde hoy quiero compartirles con ustedes dos virtudes marianas, sé que María por excelencia una madre que es un modelo de cristiano y que tiene muchas virtudes, pero hoy yo quisiera centrarme en dos virtudes para que al salir de este encuentro con Dios y con María, no solamente nos quedemos como algo que aconteció a las 10 de la mañana y ya en la tarde no, sino salir e ir a mi casa, ir a mi familia con esa alegría de saber que he vivido un retiro con Dios, que le he sacado el tiempo a Dios a través de María y con la compañía de María. Los textos de hoy también nos van a ayudar a meditar un poco las virtudes que hoy quiero compartir con ustedes, solamente dos, yo sé que hay muchas, quiero compartirles dos. Admirar y aprender de María dos cosas, dos cosas. Una virtud que María la emprendió desde su primer momento, María escuchó la voz de Dios y gracias a esa disponibilidad de María, gracias a ese sí de María, hoy nosotros nosotros tenemos la oportunidad y hemos sido rescatados donde Dios nos ha manifestado a su amor a través de su Hijo, que se ha hecho hombre, que se ha encarnado en nuestra historia a través de María. Estar siempre disponible, disponible a pesar a veces en los momentos complicados de nuestra vida. María estuvo disponible siempre para Dios. Y vaya que Dios al encontrar y a saludarla a través del ángel Gabriel, la encuentra en casa. María no tuvo que salir a otro lugar, ni al templo de Eusalén, ni a aquellos pueblos donde se alababa a Dios, la encontró en su casa, la encontró en ese hogar donde quiso nacer Dios, en una familia. Y ahí encontró la disponibilidad de María, de esa María que se dedicaba a sus quehaceres como todo ser humano, como toda madre, como todo hombre, mujer, que tienen sus faenas, pero haciendo la diferencia. Ahí en su casa. Preguntarnos hoy si nuestra casa también es un lugar de Dios. Si hoy Dios puede entrar a mi casa como entró Dios en aquella casa humilde de Nazaret. entró en esa casa y le dijo a esta Virgen, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. La encontró en casa. El primer oratorio de todo cristiano es esa iglesia doméstica, la familia. Si en familia no emprendemos, no vivimos la oración, no practicamos las virtudes cristianas, no ponemos en práctica el evangelio, en la calle no nos lo vamos a encontrar y no va a haber ese espacio. Por eso es interesante que nosotros nos preguntemos si mi casa está disponible, si yo estoy disponible, si es el lugar donde yo habito y vivo las 24 horas del día, Dios pueda entrar y nos puede decir, alégranse, porque Dios ha dado gracia en ustedes. Esa debe ser nuestra primera virtud que tenemos que aprender de María. Y María al recibir ese saludo del ángel y le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella en su silencio, que es otra virtud mariana, que se admite de María, ella se asombró, se asustó, como todos nosotros. Claro, para ella era un mensaje que nunca había recibido y menos del poder divino de Dios. Ella se asustó, sintió como decir, bueno, ¿y en qué idioma me están hablando? Y ella, al sentir ese temor, ella decía, bueno, pero es que permanezco virgen. Y es el ángel la que le va a decir, no temas María, no temas María, porque has hallado gracia ante Dios, vas a concebir un hijo, le pondrás por nombre Jesús y empieza el diálogo. María disponible a escuchar. Por eso yo aquí siempre he insistido que cuando se proclama la palabra, cuando entramos a la celebración eucarística, ojalá que hayan pagado sus teléfonos o lo hayan puesto en silencio. Porque cuando uno viene a escuchar la voz de Dios, es también estar disponible, atentos, como estuvo María en el diálogo con el ángel, en la que ella escucha, donde le dan todas las indicaciones, y al final ella dice, ¿y cómo podrá hacer esto? Y dice el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y termina María con toda la disponibilidad, y le dice, he aquí la esclava del Señor y hágase en mí lo que me has dicho. Una María disponible para hacer la voluntad de Dios. Y ya sabemos que cuando María dijo sí en ese momento, no era que todo le iba a salir a mil maravillas. Pero María estuvo dispuesta a aceptar el Evangelio. Hoy nosotros, seguidores de Cristo, también tenemos que estar disponible, aunque muchas veces el Evangelio vaya en contra de nuestras inclinaciones de pecado, vaya en contra de nuestra manera de pensar, vaya en contra de aquellas decisiones que tengo o incluso de mis proyectos familiares. A veces el Evangelio nos saca, nos saca de la comodidad, nos saca de aquella manera de vivir una vida desordenada, el Evangelio nos saca de allí. Pero yo tengo que estar disponible, como María, que a pesar que vivió momentos difíciles, ya sabemos los dolores marianos, los siete dolores marianos más marcados, es el de no encontrar una posada, el de salir huyendo para Egipto, cuando se le pierde su hijo, cuando muere su esposo, cuando crucifican a su hijo. Los dolores, pero María siempre disponible. En esa primera virtud, yo les quisiera hoy dejar que nos preguntemos y si de verdad estamos disponibles a aceptar el Evangelio. Porque si solamente venimos, y solamente venimos hoy, por la solenidad mariana y estar con María y darle gracias a María y me voy, y no acepto y no estoy disponible, no hemos hecho nada. De María hay que aprender y nuestra iglesia católica necesita de los laicos, de cristianos que estén disponibles para servir, para colaborar. Y yo puedo decir que en este pueblo y en esta parroquia, yo sé que el 80, el 90% de los cristianos están disponibles para colaborar, para responder, para escuchar la palabra de Dios. Pero no nos quedemos ahí. Ojalá que lleguemos al 100%. Ojalá que en medio de las luchas y de las batallas, a ejemplo de María, siempre esté disponible. Que nunca diga, no puedo. No, que eso no es para mí. No, eso es para otra gente mejor que yo. No, 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 no. No, todos nosotros tenemos que vivir y estar disponibles para Dios. Porque son tantas cosas lindas que Dios nos da para no ser agradecido con Dios. ¿Y cómo le puede de repente ser una persona, un cristiano agradecido con Dios? Servirle a Dios. Estar disponible. Disponible en esta parroquia, disponible en las comunidades donde necesitamos misioneros, catequistas, delegados, agentes de pastoral, coordinadores, monaguillos, lectores. Ahí tenemos, la iglesia tiene diversos campos donde yo puedo decir, yo también quiero estar disponible para Dios las 24 horas del día. Que no puede ser que mi mayor tiempo se lo dedique a mi trabajo, se lo dedique a mis cosas, a mis vicios, a mi familia y todo es por allá. Y Dios no. Debe ser todo lo contrario. Así como dijo María, aquí estoy Señor. Hágase en mí lo que tú quieras conmigo. Ejemplo de esa primera virtud. Una virtud de disponibilidad. Ojalá que usted salga hoy de aquí diciendo, yo quiero estar disponible para servir al Señor, como lo hizo nuestra Madre Celestial. Para ello, un fuerte aplauso por esa linda virtud de la disponibilidad. Otra virtud mariana que podemos nosotros llevarnos hoy para la casa. María, el Evangelio nos habla de cómo ella se asombra, escucha un mensaje lindísimo también. Al final se abandona en las manos de Dios. Es un regalo. Dios la eligió, la desprestinó. Así quiso Dios. Cuando uno escucha hermanos que critican a María, es criticar a Dios. Porque el proyecto que hoy nosotros celebramos, no lo inventó un ser humano. No lo inventó el Papa, ni el Obispo, ni un sacerdote. No, nadie. ¿Quién quiso nacer de María? Dios. Punto. Ah, es que a mí yo no estoy de acuerdo con María. Es que ese es el problema. El problema es que Dios lo quiso así. Punto. Así lo quiso Dios. Es que yo no estoy de acuerdo. Ah, eso es otra cosa. Ese es su problema, que no esté de acuerdo. Pero Dios la eligió. Dios, así como le anunció esa alégrate llena de gracia, ella tranquilita en su casa. María no salió a la calle o a decir, Dios, aquí estoy yo, por favor míreme. No. María estaba en su casa, haciendo sus cosas, como toda mujer, sus quehaceres de casa. Allá la visitó Dios. Dios fue el que fue, valga la redundancia. Dios fue al encuentro de María. No María al encuentro de Dios. Pero, ¿qué encontró Dios en María? Ya dije la primera virtud. ¿Qué encontró en María? Ay, se durmieron. A ver, a ver, ¿qué encontró Dios en María? Disponibilidad. ¿Qué encontró Dios en María? Disponibilidad. Eso fue lo que encontró Dios. Y es lo que Dios quiere encontrar en cada uno de nosotros. Disponibilidad. Allá fue Dios. Y Dios le dice, alégrate, vas a concebir un hijo. Y ella se asustó. Y le dice, bueno, pero explícame, ¿cómo es esto? Ya ahí entendemos que no es María la que se va a ofrecer y la que dice, yo quiero ser. No, 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 no. Es Dios el que va. Pero Dios encontró en esa mujer disponibilidad. Yo hablando del teléfono, eso no. ¿Sí ves? Si vuelvo a tonar el teléfono, por favor, cancelamos la misa. Pagan los teléfonos. Eso es lo que hay que hacer cuando entramos al templo. Aquí el teléfono no funciona. Y aunque alguien te llama de urgencia, no vas a resolver el problema. Póngalo en manos de Dios. Cuando entramos a una misa, es lo primero que tengo que hacer es pagar mi teléfono. Mírete que ni yo. Me podrán llamar miles de personas. Ya se quedó. Ahorita no me funciona. Me funciona la palabra de Dios. Cierro paréntesis. ¿A dónde iba yo, ve? Me desconecté totalmente donde iba. Sí, pero yo sé que está hablando de que Dios encontró disponibilidad y... Bueno, disculpan los que nos escuchan también. Porque mírate, decía que Dios fue a buscar a María y encontró en ella disponibilidad. Esa María que escucha ese mensaje, el anuncio, que se asombra, que todavía de repente, como todo ser humano, no entendía. Hasta que el ángel le explica y entendió al final diciendo, hágase sin mí según lo que tú me has dicho. Aquí está la esclava del Señor. Y esa madre empieza, con esa disponibilidad, empieza aceptando el misterio, el mensaje de salvación, siendo esa primera discípula y misionera. No solamente escuchó la palabra, sino que la puso en práctica. Por eso allá Jesús, en uno de sus pasajes, dice, Dichosa más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Se refería a ella, aunque por allá se genera el mensaje o dicen otra cosa. Que no es que Jesús rechaza a María cuando le dicen por allá, ve, te busca tu madre y tus hermanos. Y Jesús dice, mis hermanos son mi mamá, mi papá, mis hermanos son aquellos que cumplen la voluntad de Dios y la ponen en práctica. No era que rechazaba a María, era al contrario, la engrandecía. Porque ella, en su disponibilidad, escuchó y hizo vida a eso que escuchó. Y esa madre, que ahí viene la segunda virtud, esa madre que es elegida, vuelvo y repito, María no fue la que se ofreció. María estaba en casa cuando el ángel la visitó. Y ahí encontró disponibilidad. Y de ahí para acá, María tiene una virtud que todos los cristianos también tenemos que aprender a vivir. Y se llama humildad. Humildad. ¿Qué dije? Humildad. Nosotros tenemos que vivir la humildad y más si somos hijos de María. Porque hoy estamos en una sociedad donde muchas veces pensamos, creemos que yo soy más importante que el otro. A veces nos dejamos llevar por el ego de que tengo un título, que tengo una posición política, porque tengo 10, 5 doctorados, porque sé tanto y considero que yo soy más importante que aquel que no fue a la escuela. Pues Dios no nos evalúa por nuestros títulos. Dios nos evalúa por nuestra humildad. Y nosotros tenemos que aprender que todo lo que tenemos o no tenemos es de Dios. Y por eso muchas veces nos creemos superiores a otras personas, pisoteamos a otras personas, ignoro a otras personas, porque pongo la confianza en lo que yo he alcanzado. Por ahí un dicho dice que todo lo que sube, baja. Uno como cristiano no tiene que vivir pensando en aquellas cosas como el poder, como el dinero, como aquellas cosas que me hagan ver que tengo más de miles de seguidores en las redes sociales. No, vaya que María no tiene Instagram ni WhatsApp y es la que más seguidora tiene. Aplausos para María. Claro, porque es que ella con su humildad nos enseña eso. Y hoy parecemos que el que más tiene redes sociales y tiene más seguidores es como si es famoso. Y por ahí decimos, a veces se dicen en las farándulas, en la ciudad de las estrellas. No, se estrellan, claro. Porque es que las virtudes para el cielo no es tanta fama, tanto poder. Y eso va desde el mundo social y hasta en la iglesia. Mira, es tan feo, tan triste, que un ministro, ya sea un diácono, un sacerdote, un obispo, siempre esté pensando en el poder como algo que dice yo soy yo. Yo soy el párroco. Yo soy el diácono. Yo soy el obispo. Yo soy el papa. Yo soy el cardenal. Yo soy yo allá. Y a veces, en vez de ser humilde como María, a veces al llegar a una oposición, nos hace a veces caer en el ego, en el orgullo. Y más triste, no solamente en caer en el poder, sino que a veces el poder lo usamos para abusar de otras personas. Y a veces parecieran que el poder va unido con el dinero. Y hasta en la iglesia puede ocurrir, si es que no está ocurriendo. Cuando a veces uno piensa que todo es dinero y que todo es dinero y que todo es dinero y que todo... Ahora no quiero decir que el dinero no sea necesario. Claro que es un medio. Pero yo no puedo ser un ministro de Dios siguiendo a María y pensar que todo tiene que ser dinero. Por eso yo les pido a ustedes, y creo que aquí muchas veces se los he dicho, la Eucaristía, uno celebra la Eucaristía no para hacer negocio. Uno celebra la Eucaristía para darle gracias a Dios. Y yo creo que en varias comunidades he catequizado y les he dicho eso, que uno no tiene que hacer cantidades de misas. Como que si la misa fuera, que yo tengo que ir a vender la misa. La misa se vive. La misa es el encuentro con Dios. Por eso soy celoso de las cosas sagradas. No diría que soy el perfecto sacerdote, no. Pero sí trato de cuidar lo sagrado. Y esa humildad de María nos debe llevar a meditar que muchas veces estamos, ya sea como sacerdote, como diácono, como obispo, como cualquier autoridad. Nosotros estamos no para ser más que el otro, sino para vivir la humildad. Decir, hombre, esto se lo debemos a tanta gente. Por ejemplo, en el ministerio sacerdotal, yo se lo debo a tanta gente en nuestra diócesis de Santiago y mucho más allá. Por tanta gente que oró por mí. Tanta gente que me apoyó. Y se lo agradezco. Y por eso uno les pido, y se les he pedido siempre, porque a veces, vuelvo al tema dinero, a veces cuando voy en la vía y a alguien le hago un favor, o de repente lo llevo porque me lo encontré en la vía, ¡Oh, sube, llevo, vamos, que te llevo! Padre, ¿cuánto le pago? Un Padre Nuestro. Porque yo considero que un Padre Nuestro es mucho más que tú me des un pasaje. Porque es ahí donde uno tiene que ir descubriendo que el cristiano, que el Hijo de María, tiene que también vivir la humildad. ¿Verdad? Ojalá que Dios, yo les pido siempre, Dios, líbrame de caer en la tentación que todo lo sagrado, lo que Dios ha puesto en mi mano, tenga que pasar por dinero y dinero. Por eso hay muchas veces, le he dicho a la gente cuando llega, ¡Padre, ¿cuánto es la misa? Yo les digo, no, 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 de nada. Es que la misa no cuesta. Usted lo que siempre hace es aportar con la parroquia, que es un asunto muy distinto. Cuando usted echa ahí en la ocasión un cuadra, un rial, un diez centavos, un dolita, usted no le está pagando a María. Pregunto, ¿qué necesita María? ¿Necesita de nosotros el dinero? No. Pero en la parroquia donde asistimos, donde le rendimos honores, sí necesita, claro, necesita que tenemos que pagar todo, la luz, el agua, el mantenimiento de la parroquia. Lógico. Yo he hecho el rialito, no pagándole a María, sino apoyando a mi parroquia. Que es un asunto muy distinto. Cuando usted pide una eucaristía, usted no diga, ¡Ve, padre, aquí está la plata, le pagué su misa! No. Padre, aquí está el aporte para la parroquia. La misa, la misa es para todos. Que por ahí a veces también le digo a la gente cuando se pelean las misas, dice, ¡No, que esta misa es la mía! No, no, la misa no es de nadie, la misa es de todos. Que a veces cuando ponen intenciones y piden misa por un difunto, dice, ¡No, yo la pedí para las cinco! ¡No, pero yo quiero la mía para las siete! Y como que parecieran que los muertos están peleando muertos también. Porque, ¡Qué raro, ¿no? Que los dos difuntos que desean la misa, la familia que ve, pareciera que fueran dos misas distintas y que los dos no hay espacio para los dos en una misa. Y a veces tenemos como ese ego de decir, ¡Es que yo pagué mi misa! ¡No, no, no! ¡Mire hasta dónde nos lleva el orgullo! Y Mariano está pidiendo humildad. Incluso a veces le digo, cuando me dicen a mí, ¡Pare, ya yo le pagué a mí! Un cura tan lindo no cuesta 20 dólares. Yo no cuesto 20 dólares. ¿Sí o no? Ni uno de nosotros cuesta 20 dólares. Lo que uno hace es aportarle a la parroquia. Y por eso a veces, como que luego, ¿no? Por ahí una persona hace buen tiempo, me dolió tanto que yo le dije, ¡No, mire, es mejor no! ¡Mejor no! Pero llegó diciéndome, ¡Ve, Padre! Aquí está el pago del novenario. Y yo le dije, ¡No, no, no, no! Es una experiencia que nunca se me olvida. Le dije, ¡No, no, no, no! No, 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 no. Mire, si usted piensa que pagando porque tiene medios y dinero, pagando un novenario, ¡No! Eso no es así. Eso no es así. La misa no es así. Yo le dije, ¿Sabes qué? Es gratis. No de nada. Es gratis. Y cuando no entendemos eso, a veces el ego, el orgullo, nos lleva a decir, es que yo tengo para pagar. No es eso. Seamos humildes en decir, Dios, yo te agradezco por tanto que me ha dado. Que quizás lo que aporto no es nada por lo que me ha dado. Cuando uno contempla a María y contempla a su hijo que ha dado la vida por mí, cuesta 20 dólares, cuesta 200 dólares, cuesta un millón, ¿no? Y por eso hoy quiero resaltar eso de la humildad. Y recen por nosotros. Lo pido personalmente. ¿Verdad? Yo siempre les digo, ojalá Dios líbrame de nunca caer en la tentación de que todo tiene que ser dinero. No. A mucha gente le digo, nada más, rece por mí. Creo que por ahí tengo, no me dejan mentir, que mucha gente le digo, Padre, ¿cuánto le debo? Rece por mí. Rece un Padre nuestro por mí. Rece por mí. Rece por mí para que me enamore de Cristo. Para que no me enamore del dinero, para que no me enamore del poder, para que no me enamore del ego, para que no me enamore del orgullo. No. Rece por mí para que yo me enamore de Cristo. Punto. Y que también ame a María todos los días. Porque a esas virtudes las tenemos que imitar. Hay muchas virtudes marianas. Me quedo con esas dos. La disponibilidad de María y la humildad de María. Ojalá que nosotros salgamos también pensando y meditando en que nosotros somos hijos de Dios y se lo debemos a Dios y lo que tenemos de Dios solamente tengo que ser un cristiano agradecido. a esa reina del cielo que siempre camina con nosotros. Esa madre que nos cuida, que también nos concede esa gracia, esa perseverancia como ella de ser disponibles y de ser humildes en nuestra familia, en nuestra ciudad con aquella persona que nos encontremos. Un fuerte aplauso para nuestra Virgen María. ¡Se viva María! Nos ponemos en pie. Nos ponemos en pie para agradecerle a Dios.